Hora Intermedia Nona, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Antífona. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Del Salmo 118 Mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras, te expliqué mi camino y me escuchaste, enséñame tus leyes, instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza, consuélame con tus promesas, apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandatos. Me pegué a tus preceptos, Señor. No me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Antífona Confiando en el Señor no me he desviado. Salmo 25 Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. Confiando en el Señor no me he desviado. Examíname, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa. No me junto con mentirosos. Detesto las bandas de malhechores. No tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No me arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiando en el Señor no me he desviado. Antífona. En el Señor confía. Mi corazón me socorrió. Del Salmo 27. A ti, Señor, te invoco, roca mía. No seas sordo a mi voz, que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en su corazón. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo en él. Confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. Lectura del libro de los Colosenses Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Oremos, Señor Jesucristo, tú que crucificado a la hora de nona, dijiste al ladrón arrepentido, míranos a nosotros que como él confesamos nuestras culpas y concédenos poder entrar también como él después de la muerte en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.